El castillo de Torija Nada se sabe con certeza del primitivo castillo de Torija, correspondiendo al siglo XV lo que actualmente podemos ver. Se reconstruyó hace algunas décadas, pues en el siglo XIX el castillo fue volado por las tropas del empecinado. Asentado al borde de un barranco, tiene planta cuadrada con cubos cilíndricos en tres de sus ángulos, dejando lugar en el cuarto para la torre del homenaje que hace chaflán con el cuerpo. Excepto en el de ingreso, sus paños están provistos de escaraguaitas, desarrollándose el adarbe de torre a torre, con matacanes en su borde. Este castillo señorial, de los denominados Torrejones, fabricado en mampostería y sillarejo, tiene vacío su interior, pudiéndose apreciar los tres pisos que tenía. Estaba provisto de foso y falsabraga que se unían a las murallas de la villa. La mencionada Torre del Homenaje repite la configuración del castillo, con borges contrafuertes en cada esquina. Su interior fue habilitado en 1995 como sede del museo dedicado a Camilo José Cela y a su libro Viaje a la Alcarria. Sufrió recientemente una importante restauración debido al desplome de uno de los cubos por las fuertes lluvias caídas.